años. ¿Sí? Tienen que contemplar tres años. ¿Recuerdan eso? Y lo que ustedes tienen que ver son las estaciones de trabajo y el sistema operativo que va a tener cada estación de trabajo, servidores y su sistema operativo, las herramientas ofimáticas para cada puesto de trabajo, las herramientas de desarrollo en el caso de utilizar algún lenguaje, base de datos. ¿Sí? Las herramientas, perdón, los sistemas informáticos de gestión en caso de ser necesario, impresoras, equipos de redes LAN y cableado para cada puesto de trabajo, equipos de redes WAM o en su defecto el servicio que sea necesario. ¿Sí? Hasta ahí alguna duda. ¿Continúo? Sí. Duda. Sí. Duda. Bueno, para cada punto, ¿sí? Deberán realizar un informe detallado de, primero, la determinación de la necesidad, que es en función de los objetivos de la empresa, determinar qué elementos informáticos serán necesarios. ¿Sí? El segundo es la especificación de requerimientos. Dimensionar y definir las características técnicas que deben cumplir cada uno de estos elementos. Hay que justificar en ambos casos. Por cada uno de los puntos o de los ítems, en realidad, anteriores, ustedes tienen que detallar y justificar. seleccionar los proveedores. El punto 3, 4 y 5 y 6 se relacionan. Primero es la selección de proveedores, según las políticas que ustedes van a determinar. ¿Sí? El cuarto es la solicitud de una cotización por cada proveedor. Años anteriores se realizaba, se pedía en realidad a los chicos que salgan a buscar tres proveedores diferentes. ¿Sí? A esos proveedores se les pedía un presupuesto. A cada uno. ¿Sí? Este año va a ser un poquito difícil. Yo creo que con un proveedor basta, pero si pueden realizar una solicitud de tres presupuestos así diferentes, de diferentes proveedores, estaría buenísimo. Pero bueno, si no se puede, justifiquen y le digan y le dicen al profe, obviamente, que no pudieron por el tema de la pandemia, por X motivos. ¿Sí? El punto 5 es un cuadro comparativo de las propuestas que ustedes recolectaron, o sea, de los tres presupuestos. Y el sexto es ¿por qué eligieron tal proveedor? ¿Se entiende? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Hay alguna duda del trabajo práctico? Eh, profe, ¿hay bibliografía para este TP? No, no hay bibliografía. Ustedes tienen que analizar según lo que ustedes crearon, lo necesario para llevar adelante durante los próximos tres años la empresa que ustedes crearon. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitan? Van a tener que equipar la empresa. ¿Cómo hace? Necesito un presupuesto, necesito, para eso necesito los proveedores. ¿Qué herramientas voy a utilizar? Si necesito, no sé, comprar licencia. ¿Qué voy a necesitar? ¿El cableado? ¿Los equipos? ¿Me explico? Sí, solo una duda. Sí. Arriba por cada ítem hay que buscar un proveedor. O sea, por ejemplo. No. No. Perfecto. Es que, por ejemplo, cuando se adquieren licencias Office y te dan cotizaciones de tantas licencias, por ejemplo. Ajá. Bien. Eso ustedes lo tienen que determinar según las políticas que ustedes tengan. Para eso tienen que definir las políticas. ¿Qué políticas voy a tener? ¿Qué necesito yo de cada proveedor? ¿Sí? ¿Qué necesito? Si quiero que me den, no sé, cuánto de garantía, no sé, por equipo, por ejemplo. Si vos necesitas, se me acaba de cortar. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Como un cartelito diciendo que se se ha cortado. Si ustedes necesitan licencias, por ejemplo, cuántas licencias, cuántas estaciones de trabajo, ¿sí? Yo lo voy definiendo, si las políticas que necesito para que el proveedor cumpla con esas políticas que yo necesito. Si no cumple, no me sirve. En otras palabras. Y eso lo detallan ustedes. ¿Se entiende? Fácil, difícil, complicado. Y habrá que investigar los proveedores, más que nada. Eso va a ser bien. Bien, esa es la idea. Por eso les digo, a veces en este caso, en esta situación que estamos viviendo ahora, se hace un poquito difícil. Pero se puede. Nada más que, bueno, tienen que detallar de dónde sacaron. Los proveedores tienen que ser reales. Ojo. No es inventado. ¿Se vale mercado libre, profesor? Los presupuestos tienen que ser reales. ¿Cómo? ¿Se vale mercado libre? Sí, se vale mercado libre. Se vale. Si no les llega una botella de vino, como les llegó una, se vale. ¿Un ladrillo? No creo. Se vale. Se vale, se vale. Pero fíjense bien la, no sé, el presupuesto que les mande el proveedor, porque ustedes cuando preguntan deben detallar qué cantidad de más, qué, qué sé yo, algún proveedor hace predo. Recuerden que tienen para filtrar por tiendas oficiales también. Tampoco van a ir a comprar en cualquier lugar. Pero bueno. Vean. Hay que hacer un informe, básicamente. Ahí les dice, por cada punto deberán realizar un informe detallando los seis puntos de abajo. Bien. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí? Obviamente, los proveedores no van a ser por cada punto. Ustedes vean qué es lo que necesito. Capaz que puedo unificar los dos primeros. Pueden ser, qué sé yo, las herramientas ofimáticas aparte. Ustedes vean. ¿Sí? Sí. Pero al final, en el punto seis, tienen que detallar por qué ustedes eligieron determinado proveedor para esto, por qué eligieron determinado proveedor para aquello. La elección debe estar debidamente justificada. ¿Tienen alguna otra duda? El trabajo práctico está en el aula, por las dudas también. Me pregunten. ¿Nada más? ¿Ninguna otra duda? ¿Por el bar, señor, por qué? ¿No? ¿De ninguna? Bueno. Les comento que eso es todo, porque ese es el trabajo práctico que ustedes van a tener que hacer. Nada más que eso. Y recuerden que tienen la semana que viene, el viernes dos, para consultas y el viernes nueve de octubre para la presentación. Si hay alguna otra pregunta con respecto al trabajo práctico. La asistencia ya está, por los dudos también. ¿Algo más? ¿Nada? No, profe. Creo que nada. Si no hay más preguntas, responde desocupado. Está entendible, Tepe. Me alegro. Me alegro que hayan entendido. No hay otra cosa para hacer más que eso, chicos. Si ustedes creen que necesitan que les saque de dudas de algo, alguna cosita chiquita, me habito. Caso contrario. Estaría genial que lo entendieran y lo puedan hacer solitos. Recuerden que tienen que ver la reputación, la situación económica, las unidades de pago, en cuanto a los criterios que ustedes pueden llegar a seleccionar a un proveedor. La rapidez de entrega. Las garantías. Si es un fabricante, cuál es la cantidad mínima para poder comprar. Todo eso pueden tener en cuenta a la hora de seleccionar un proveedor. La calidad. Si lo pagan en cuotas, cómo pueden evaluar el monto. Saben lo que es un sistema de gestión, ¿verdad? Estamos con las materias, profe, de sistema de gestión de calidad. Por ahí lo podemos relacionar con eso. Sistema de gestión de calidad. Esa es con Diana, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Con Diana Solarsson. Sí. Sí, puede ser. Justamente son los procedimientos, los procesos, prácticas, políticas. Todo lo que ustedes puedan llegar a utilizar para implementar. O para elaborar algo, ¿sí? Sí, sí, puede ser las normas de calidad. Puede ser también. ¿Qué tipo de normas pueden llegar a utilizar? Escribieron, creo que no se está escuchando, no se va a ayudar. Sí, puede ser. Sí. Es eso que escribieron. También puede utilizarse. Lo que escribieron en el chat. ¿Sí? Bueno. Chicos, es bastante simple el trabajo. No sé si se dieron cuenta. Nada más que bueno. Tienen que investigar un poquito. Ponerse a trabajar. Sí, así es, profe. Muchas gracias. Bueno. Bueno, chicos. Si no hay preguntas, no hay ninguna otra duda. Eso es todo. Ya está. Están desocupados por hoy. Gracias, profe. Utilizar el resto, el resto de lo que queda para ponerse a trabajar en el trabajo práctico. A desarrollarlo. Sí, ya me voy a investigar. Muy bien. Cualquier duda, estoy acá. Bueno, profe. Sí. Perfecto, profe. Bien, profe. Bueno. Hasta luego. Listo. La asistencia ya saben que está en el aula. La contraseña es 4K1. Y tienen, creo que 20 minutos para poder... 40. No 20, 40. 40 minutos para poder... Ponerse la asistencia. Sí. Que les vaya bien, chicos. Suerte. Chao, profe. Igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Gracias. Hasta luego. 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 Valderrama, Vega, cual, que tienen alguna duda.